¿Qué me importa al calvario si amarte es sufrir? O que juegues con cartas marcadas Lo que importa es las noches pasadas en ti Y aunque a cambio me rompas el alma Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu lugar de la vida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel ¿Qué me importa esperarte una y mil veces más? Si al final tú me inundas el tiempo Lo que importa es mirarte en silencio y saber Que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor o no Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Cosas de la vida, tú eres mi águila real Yo soy tu lugar de la vida, yo soy tu lugar de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Cosas de la vida, tú me haces el dolor Y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de tu cuerpo Cosas de mi voz, predicando en el desierto De tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de mi amor Cosas de la vida, tú eres mi águila real Y yo soy tú que te daría